Música En el caso europeu No vas a dar nada Este va a ser plaza con mi cara Es una película De terror Es aquí de amor De que país? Bélgica. ¡Desde Bélgica! ¡Paisano! ¿Turismo? Sí. ¿Turismo? Sí. ¿Te gusta Iquitos? Lo mejor del mundo. Mejor del mundo. Te regalo, llévatelo. Bienvenido a Iquitos.